La verdad es que sí, sobre todo por el esfuerzo del equipo que ha luchado hasta el último minuto y por la importancia de estos tres puntos. ¿Sientes que ha sido el protagonista? Aparte de que el gol le hayan metido mayor y que todos son importantes, pero le ha sacado un mano a mano a Cuenca en un minuto también que era importante y luego ha sacado una parada increíble a un comenzar, no sé si ha sido de Ureba o de Luque, en prácticamente quedaba ya nada porque era el descuento. Sí, han sido paradas a lo mejor puntuales, no por los minutos que eran, como bien dices, pero bueno, yo me quedo sobre todo con el esfuerzo que ha hecho el equipo. Una vez más el equipo se ha dejado todo dentro del campo, quizás no hemos sabido matar el partido en esos últimos minutos, que era alguna contra o acabar en alguna esquina el partido, nos falta eso por terminar de saberlo leer, pero bueno, yo creo que hay mucho margen de mejora, el equipo sobre todo puesta en línea ascendente que es lo importante. Pero llevas varios partidos en racho porque le sacaste una a Rares en la juventud increíble, o ya has sacado dos, no te llegan mucho, pero las que te llegan, de momento las estás parando y llevas ya varios partidos con la portería a cero además. Gracias a Dios, bueno, pues estoy teniendo esa suerte de cara, o se está viendo reflejado, yo creo que es eso, que se está viendo reflejado el trabajo diario, el trabajo que venimos haciendo de hace mucho tiempo, y es gratificante que se te vea ese trabajo que vienes haciendo durante la semana, después reflejado en el partido. Pero bueno, tengo que seguir trabajando, esto queda todavía mucho por delante, y como he dicho antes, está en la línea que tenemos que seguir. Sí, ¿cómo se han vivido los últimos minutos desde el Cefque? Porque sí es verdad que en la grada había un nerviosismo, estaba la gente comiéndose la juña, yo no sé si vosotros desde el Cefque también estabais tan nerviosos, estabais un poco mal con la situación más controlada. Bueno, quizás no la hemos sabido controlar por el tema que te decía antes, de haberlo sabido leer de otra manera, pero bueno, no nerviosos, pero sí inquietos porque llegaban, había balones colgados, y bueno, eso siempre genera cualquier incertidumbre que cualquier despeje, o cualquier rebote allí en ese barrio de gente, que yo acumulaba ya mucha gente, puede hacer un gol en el minuto que era, y era tirar a lo mejor esos tres puntos que hemos podido conseguir. Pero bueno, el equipo ha sabido sufrir otra vez más, y bueno, muy contento con los tres puntos. ¿Qué importancia le dais a ese primer puesto? Bueno, la importancia que tiene, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Que es bonito, ¿no? Esta líder, no te voy a mentir, pero bueno, como he dicho antes, queda todavía mucho. Lo importante ahora es hacer los máximos puntos posibles para llegar a esa siguiente fase, con bastantes puntos conseguidos, y bueno, al final de temporada lo importante queda ahí arriba. Antes de jugar contra el Toyota Ramacho estabais a siete puntos del liderato. Tres jornadas después, estáis líderes. ¿Vosotros os creíais antes de jugar contra el Toyota que esto era posible, que tres jornadas después podríais estar dos puntos por encima del segundo? Por supuesto, igual que, bueno, había puntos por delante, que matemáticamente era posible, y hay que creer hasta el último momento. El fútbol es así, ya sabemos que hasta el rabo tú es toro, como se suele decir, ¿no? Que hasta que no acabe esto, todavía puede subir, bajar, y bueno, sabíamos que teníamos que enfrentarnos a rivales directos, y bueno, prueba de ello que hemos podido recortar esa distancia, incluso la hemos ampliado a favor nuestra. Y ahora estáis a punto otra vez de, si ganáis otro partido, volver a igualar esa racha que tuviste de cuatro partidos seguidos, que luego se cortó con el empate en arco, y ahora lleváis otra vez tres victorias seguidas, os quedan tres jornadas, y además estáis a punto también de ya conseguir matemáticamente la calificación para la segunda fase en la zona de los primeros. Sí, a ver si somos capaces de sacar los tres puntos, pero bueno, ahora toca disfrutar de esta victoria, que sabemos que el Conil aquí, aquí y en su campo, siempre nos pone las cosas muy difíciles, ahí están las estadísticas que nos cuesta mucho trabajo en nuestro equipo, este equipo aquí cada día que viene nos pone las cosas muy difíciles, y bueno, vamos a darle importancia a estos tres puntos, y vamos a pensar a partir del miércoles en el próximo rival. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!